En otros temas hay una noticia importante y de verdad entendemos, sabemos de los retos que significa, por un lado, los retos, los agravios ambientales, las dificultades ambientales en la zona de producción de aguacate más importante que tiene este país, que está en Michoacán y que es además líder mundial. México es líder mundial en producción de aguacate, a nivel mundial se le conoce como el oro verde, pero también en cuánto trabajo y cuántas oportunidades le da a miles de gentes que trabajan y se dedican a eso en la región y por ello la necesidad de buscar equilibrios, de encontrar equilibrios entre la actividad y el cuidado del medio ambiente. Por eso es de reconocer que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México, la PEAM, y el grupo ALCOT han suscrito un acuerdo para el cultivo de aguacates de forma responsable con la finalidad de fortalecer la captura de bióxido de carbono y producir no solamente un fruto de calidad de exportación, sino además proveer oxígeno a la atmósfera a través de una serie de prácticas que abonen a la protección del medio ambiente y al desarrollo sustentable. La PEAM consolida así el esfuerzo de más de 29 mil productores, 65 empresas empacadoras y 140 mil hectáreas de producción y cobertura vegetal que generan más de 400 mil empleos directos e indirectos tan solo en el estado de Michoacán. Con una importante derrama social, los ejidos y comunidades indígenas locales conforman el 48% de los productores que ahora son empresarios exitosos en esa importante y hermosa zona de México. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México, la PEAM, ha informado que con esta integración social de agricultores, empresarios y empacadores exportadores se coloca más de un millón de toneladas de frutos al año tan solo en los Estados Unidos consolidando el liderazgo exportador de México ante el mundo. Solo en 2020 se produjeron más de 2 millones de toneladas de las cuales la mitad provienen de esta zona conocida como la Franja Aguacatera de Michoacán. Así que, la PEAM y el Grupo ALCO tienen el objetivo de registrar un proyecto de sustentabilidad y bajo carbono de la producción de aguacates ante el reconocido estándar internacional VERRA. Fundada en 2009, ALCO es un desarrollador de proyectos que ofrece conocimiento, experiencia y gestiona iniciativas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para combatir activamente la crisis climática. Y con esto, la PEAM es la primera asociación de productores en el país, en México, que se alinean con la Agenda Climática 2030 que ha propuesto la ONU y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que, es esta una muy buena noticia. Es la Agenda Verde de la PEAM que se compromete a este manejo mejorado del suelo, bosque, agua, biodiversidad, cuidado de agentes polinizadores, uso responsable de agroquímicos y reciclado de envases vacíos con la finalidad de minimizar el impacto en el desarrollo de las actividades del ser humano. Así que, enhorabuena para la PEAM por esta asociación estratégica con ALCO y este proyecto del que estaremos muy pendientes con el índice VERRA. Y además, también, por supuesto, con la muy posible creación de una fundación verde que abone a la responsabilidad social con agricultores, con empacadores en esta importante zona de nuestro país, allá en Michoacán. ¡Gracias!